Para el cardenal Alberto Suárez Inda, el proceso que se sigue al ex líder de autodefensas de Tepalcatepec, José Manuel Mireles Valverde, debe ser apegado a derecho, por lo que se pronunció en favor de que se analice uno a uno su caso y el de los más de 300 que fueron apresados junto a él y que permanecen en prisión de alta seguridad, y a pregunta expresa sobre el proceder de la autoridad que se niega a concederle el traslado a un penal de Morelia, el jefe pastoral de esta arquidiócesis no quiso opinar más allá sobre este caso que calificó de delicado porque es un asunto jurídico. El purpurado consultado al respecto señaló tener respeto por el doctor Mireles y por las autodefensas, más existen normas y la necesidad de que haya una policía confiable, bien integrada y darle control al uso de las armas que permita que no se viva bajo la amenaza, sino que haya también mejor aplicación de las leyes y mejor formación de la conciencia para saber cómo conducirse y no necesitar de un cerco o de hacer murallas, porque lo que se necesita, dijo, extender puentes. Finalmente, el cardenal agregó que la autoridad debe dar confianza de que brindará seguridad en las comunidades, no imponiendo, sino que haya más participación de la ciudadanía. Teresa de la Torre, respuesta.